1. Esta es la primera temporada de The Boys sin doblaje salvadoreño. 2. Este es el tercer proyecto del universo The Boys sin doblaje salvadoreño. Recordar que Diabolical contó con doblaje argentino y Jen Beck fue doblado en México. 3. En esta temporada vimos por primera vez a Vengador con ropa de civil, algo raro ya que era el único integrante de los siete que nunca usaba otra prenda que no sea su traje de héroe. 4. Fiel a su estilo, esta temporada no fue ajena a la inclusión de personajes originales, siendo en esta ocasión el Black Nor que habla, Firecracker y Sister Sage, quienes no tienen un simil en la tinta y el papel. 5. Esta temporada marcó el regreso de personajes que por X motivo no salieron en la tercera temporada. Ezequiel, Cindy y el sujeto de la anaconda si es que saben a lo que me refiero. De estos personajes solo Ezequiel pasó a mejor vida. 6. Victoria Newman y Audaz se unen junto a Queen Maeve a la lista de villanos que cambiaron de bando. Lamentablemente, Victoria es la única integrante que murió en esta temporada, mientras que Audaz de momento sigue vivo. 7. En esa misma línea, esta es la única temporada sin participación de Queen Maeve y la única, por ahora, donde escuchamos a Kimiko hablar. Aunque el costo de esto último fue enorme. 8. Fiel a su estilo, esta temporada de The Voice contó con notables parodias a Marvel y DC, ya sea el anuncio de sus fases cinematográficas, la cancelación de películas para ahorrar costos y me atrevo a decir que ese tumor de Butcher es una parodia al simbionte de Sony, pero prefiero no arriesgarme.